Hasta ahorita, amiga, la yo se vea. Es que así pasó, mire, con esta disputa, mire. Llegué yo, y bueno, yo los vi lavando motos bien originales. Y faltaba el Kia, mire, faltaba el Hino, faltaba la Yit Negra, y les digo yo, ya estuvo todo. Sí, el Kia está limpito. En serio. Pero ellos, Julio. Eso lo dijo Julio, porque a mí me lo dijo. Y yo, porque... Esperate, esperate. Les dije yo, voy a ver, les dije yo, porque conozco, va. Habían lavado el micro rojo, de ser los chimputes de lodo, hermano, que tenía. Lo tuve que regresar para pasarle agua. Bueno, y empiezo a ver el Kia. Y les digo, ya está lavado. Ya está lavado, muévalo, marihuana. Estamos lavando motos, estamos lavando la motos. Y les digo, no es lugar, ahorita no es momento para lavar motos, les dije yo, ya algo enojado. Y les digo, mucho más, no es momento de lavar motos, estamos lavando los carros. Les digo, es que ya estuvo, me decía, ya está limpio. Y yo estoy siendo así, porque a carmen, y empiezo. Y hicieron toneladas de cajillas. Y yo sola comerme la cuipa. ¿Sabes quién? Pero hoy a ver lo mejor que viene ahorita, me dice ella. Y se va, va, bien enojada. Y al ratito llega. ¿Cuánto me caes por irme ahorita? ¿Quién? 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 Cuando hablaba con él, así le digo. Ah, por eso es que llegó donde mí. Llegó donde mí. Quiero hablar con usted, don Johnny. Llegó, quiero hablar con usted, don Johnny. Y después me dijo. No, mejor no. ¿Por qué? Es que creo que es una respuesta y sabiendo que tenían el error. Ajá. Y permíteme, ahora que es tecnológica. ¿Sabes qué? Siempre yo voy a comerme la llego, porque yo vi, o sea, que todos estaban lavando la moto. Y yo dije, quizás ya terminaron, porque de último terminaron de lavar las motos. Voy a llevar la mía, dije yo. Y lavando estaba yo, y como este me dijo, vaya, tirale agua aquí, me dijo así. Y ya, o sea, solo tirale agua aquí. Vaya chido, y yo haciendo el fuego, porque yo aspirando estaba, yo de metida llegué ahí. Y entonces estaba lavando la moto, por lo mismo, porque pensé que ya habían terminado. Llega Pei y me dice, ¿por qué está lavando la moto? Sí, pero si yo pensé que ya había terminado. Pensó, le dijo. Va, que me dijo, pensó. Es que mire, pues, y eso pasa, como le digo, cuando yo a veces no estoy encima de lo que están haciendo. Porque los dejo, los dejo supletamente haciendo las cosas. El pastor me dijo, venga para acá, me dijo, va a ayudarme a echar la batería, va y todo. Me fui a ayudarle a estar lechando y a amarrarle arriba unos cuchumbos que llevo así encima. Bueno, y me salí ese rato. Y llegué, cuando llegué, hay mucha gente, le dije, ¿por qué están lavando motos ahorita? Le dije. Y yo sabía que el lino no estaba lavado, porque ahí estaba antes del KIA. Le falté el lino, le dije. Y el KIA lo lavaron. Ya estuvo, me dijo ella, va. Ya estuvo, me dijo ella, va. Seguro, le dije, sí. Y me fui a revisarlo. Y lo voy viendo, hermano, la compuerta atorada de lodo. Y ahí lo levanto, le levanté la lona esa. No, hombre, hermano, un tierrero. Mucha, esto no está lavado. Ya estuvo, muévalo, me dijo ella todavía. Vaya, vaya, Alejandra, Alejandra, Alejandra. No venimos a hablar de esto, vaya. Resulta de que, vaya, ya pasó el culto. Y que ya pasó el culto, ya pasó la acción de gracias. Y gracias que no vinimos a hablar de esto, que sos, sos, papá. Sí, soy mejor. Y que gracias a Dios, la verdad que todo salió bien. Todo salió. Bueno, que lo digan ellas que estuvieron aquí. ¿Cómo vieron ustedes todos? ¿Cómo lo ven ustedes de afuera que no lo ven nosotros? Yo lo felicito porque algo agradable a Dios y estuvo bien bonito. Y la organización y todo, cómo estaba preparado todo. Vale. Entonces yo también eso, eso es sentido, vale. Que todo salió bien, gracias a Dios. No, al final, así rápido. Este, yo escuchaba porque usted estaba ahí parado, porque como usted andaba parido acá abajo, entonces se sacó un suscriptor a usted y la chocó y le dijo que lo felicitaba y todo. Sí, sí. Y sí, se siente bien, va, porque, porque, bueno, al menos a mí muchas personas me dijeron de que estaba demasiado bonito todo y bien organizado, ¿sabes? Igual ahora se me acercó a mí el pastor y me dijo, miren, me dice, ahorita les traigo una buena noticia, me dijo, es que lo que pasa, me dice, bueno, de mi comunidad, me dijo, han hablado lo mejor de ustedes, me dice, incluso van encantadísimos, me dice. Antes me dijo, tenían una mala perspectiva por lo que había pasado ahí en el Mangoba, pero ahorita me dijo, con esto van encantadísimos, me dice, por todo. ¿Y sabes qué más me dijo Carpi Flores? Cuando yo te iba, yo iba entrando y me dijo que nos felicitaba también, de que todo estaba muy bonito y me dijo, échenle ganas a los del coro y todo, de que según nos lo hicimos bien y todo, porque como nosotros no nos escuchamos ni nada, porque así, entonces este me dijo que nos escuchamos súper bien y que le echemos ganas al canto, me dijo, y de que primero Dios, tal vez el otro año, se hace un culto así como ese, pero más grande. ¿Y sabes qué escuché yo? Que dijeron de que las mejores alabanzas habían sido las de ellos. ¿De verdad? Sí. ¿Y es que acabas? Yo todita la noche yo escuché alabanzas, quizás por lo que andaba haciendo, pero cuando ellas cantaron, eso sí lo escuchaba. No, yo que sí me dijeron y yo, es pelada, y tú digo, ah, bueno, es que arruinó el culto con... Ah, con aquel, sí, no, pero es que no. No, pero era un alabanza, porque después de estar haciendo es cierto, porque mi esposa dice que cuando escuchó la alabanza esa, porque cantó la abeci, porque ella salió ahí por la esquina del solar, y se paró porque ahí estaba cerquita, y dice, y era el que se iba ahí con la niña dormida, y dice que, y me dice, bueno, y esa muchacha que habían traído a cantarme, de dónde era, me dice, ¿cuál es? Y ella me explicó la alabanza que había cantado, bien bonito cantó, y no la ves, y era una. Ah, mira, vaya, con lo que dijiste vos, Bessi, mira, si nos vamos a eso, ya nosotros tampoco teníamos que organizar lo que organizamos, porque, no, es que la verdad, si nos vamos a eso, nosotros por qué también hicimos eso, si prácticamente venimos haciendo lo mismo. Y todo lo que él dijo, creo que no lo dijo de más. Y aparte, aparte de eso, aparte de eso, el bicho estaba nervioso, porque era primera vez, te lo aseguro, primera vez en un público cristiano, primera vez con un público de esos. Y tiene razón, porque casi es como la historia de Farruko, Farruko supuestamente dio un concierto, pero al final aceptó a Cristo, y prácticamente, o sea, perdió mucho, mucho, este, muchos fans, porque él se había hecho cristiano. Y también, digamos, si eran hermanos, o que te dijo eso, no son quien para juzgar, porque todos cometemos errores, todos somos pecadores, y Dios murió por los pecadores, y es lo que lo hizo, lo hizo para gloria a Dios, y tal vez tocar algo en algunos jóvenes. Exacto. Entonces, para mí, que es un gran ejemplo, o sea, para mí, y yo, espérame, espérame, y yo lo, lo, es que eso, estaba nervioso, estoy diciendo, hija, está como yo, que el diablo, cuando estábamos en la rifa, aparece, va aquí un monstruo, que andaba con la cámara, el vos día, ya casi me salía, ya, pero era que ya sí, cuando llegó a subir, choco, así que, así que, muchos pueden decir, miren, muchos pueden decir, que vino a hacer este aquí, porque lo presentaron, pero la verdad, la verdad, que tal, que tal, y es una semilla para él, pues, y que tal, que tal, y le gusta, con él, con la calabanza que él hizo, que tal, muchos jóvenes también, se pueden acercar más a Dios, escuchando, exacto, y aparte de eso, que acuérdense, que el propósito del culto, era una acción de gracia, y la canción de él, es una acción de gracia, que él, él la prometió, cuando estaba en problema, y cumplió, entonces, cumpliendo, es una acción de gracia, y él creo que mencionó, de que si uno promete algo, a Dios, y no lo cumple, entonces, pues, le va un poquito mal a uno, verdad, porque si uno promete algo, sea como sea, tiene que cumplirlo, entonces, lo que son más, más religiosos, o más así, que se la llevan de santo, porque aquí yo creo, que nadie en esta tierra, es santo, entonces, el que la lleva de santo, va a empezar a juzgar, porque como la misma Biblia le dice, de que es más fácil, ver la paja del hermano, en el ojo ajeno, que ver, que ver la viga, que nosotros mismos, tenemos, en nuestros ojos, mira la iglesia de aquí, no vinieron, exacto, iglesia cristiana, entonces, y tiene que ver algo, que todos venían a alabar a Dios, exacto, yo les quiero dar un 10, porque a mí me gustó el evento, con este evento, ustedes se han mandado, entonces, eso le agrada a Dios, y eso que el pastor le decía a él, es verdad, que dice que Dios quiere, que se acerquen a él, pero es por el corazón de él, él recibe muchas bendiciones, y la bondad de él, es generosa con su corazón, le da mucha fuente de trabajo, a todos ustedes, y también, este, este, él, la bendición que Dios le da, fluye, y fluye, y, y, y estuvo bien bonito el evento, pues, yo quiero mostrarle, a mi hermosa, que se ha dado, pues, con eso, han ganado puntos, primeramente con Dios, verdad, y de ahí, con todos nosotros, que somos los suscriptores, del 4K, y este, pues, Dios está agradado, con lo que hicieron, y, pues, Dios, verdad, se va a sentir muy agradado siempre, con ustedes, y tal vez es para, porque, los finales tiempos se acercan, y, y tal vez es para que ustedes, sigan luchando, con la ayuda de Dios, tienen que seguir luchando, verdad, este, este, ser obediente, primeramente, hay que ser obediente con Dios, no al 100%, y, hay que ser obediente, con los, con las personas terrenales, porque, yo escucho mucha gente, que no, no le gusta usar la mascarilla, verdad, entonces, dicen, no, y yo, nosotros, Dios nos libra, sí, pero, hay que ayudar, hay que también, uno, hay que poner de su parte, porque, si nosotros obedecemos a Dios, obedecemos las leyes terrenales, así que, yo los felicito, porque, son bien trabajadores, todos ustedes, gracias, 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 menos al diablo, menos al diablo, yo tengo, yo tengo una pregunta, como todos estábamos así, que jalando todo, y cosas así, o con, nos mandaban, y entonces, yo pregunto, de que si al final, hubo, alguna liberación, o, si, o, si, y, prácticamente, ahí, por, ahí, por, eso sí, pero yo, en el mero culto, mero, es lo mismo, o sea, no, es que se fue, ese fue llamamiento, no, o sea, no, o sea, no, sí, pero no, todo lo mismo, hacer lo mismo, eso, lo único que no tuvieron cuidado, fue que, cuando aceptaron todo, para que pasaron, quizás, no hubo nadie, que los tomó datos, lo que pasa, es que, como acuérdese, que no era organizada, por, por la iglesia, ajá, porque como allí, lo dan, a los que aceptan, le dan un seguimiento, se le da, a mí me habían mencionado eso, de que no lo podían dejar así, pero el problema, es de que los pastores organizadores, estaban demasiado ocupados, entonces, ellos no tuvieron el tiempo, aparte que, nos ayudaron a organizarlo, pero no era la iglesia de ellos, entonces, él previamente, no contaba, como que digamos, con los sugieres de la iglesia de él, para decirle, mire, ayúdeme a anotar a las personas que acepten, pero como dice la hermana, al final, lo que importa, fue de que, de que Dios los tomó en cuenta, pues, ya se está, no voy a decir,